Ahora vamos a filmar, a ver, el interior de la iglesia. En un momento, señores, esto es el revolucionario natural, ¿sí? No es una revolucionario natural. En la parte superior, vamos a ver, ¿no? ¿Cierto? Mira, por otra parte, el arquitecto natural y la diligencia principal. ¿Ok? Ahora, en la parte superior, vamos a ver, señoras y señores, vamos a ver, José Lilián. ¿Ok? Yo le fui a España, contramente. ¿No? Ahora, a través de los textos sobre esto, podemos observar, el poder económico que tenía el ex soldado, el señor Alejandro Castro. ¿Cómo el resto de los soldados? Era una persona muy poderosa. Tenía de mucha influencia. ¿Sí? Y aparte, nosotros también teníamos, como los demás generales, en la parte lateral, en la capilla, ¿no? billones de colores, que por lo general, forman imágenes, como la de Jesucristo, la de María, como en la taquedrama, en la iglesia de San Francisco, pero aquí vamos a observar en formas geométicas. ¿Sí, señores? En la parte, eh, mostramos también, hay unas imágenes, ¿cierto? Los de Jesucristo de María, el don de María, el don de María del Rosario, el corazón de Jesús, etc. En la parte de atrás, miren señores, ahí tenemos un balcón, donde por lo general se suben los músicos y cantarles cuando se vean misas. Ahora, aquí en esta capilla, aquí es alquilar, para la celebración de misas de matrimonios. ¿Ok? Y luego de la celebración de la...